Niños, les saluda Miss Gladys nuevamente, reencontrándonos en esta plataforma el día de hoy para continuar con nuestra clase en el curso de Matemáticas. ¿Sí, chicos? Siempre recuerda lavarte las manitos con agua y jabón, ¿ah? El día de hoy vamos a hablar, vamos a contarte una historia. Yo te voy a contar una historia muy linda de alguien que ya tú conoces. Sí, nuestro tema tiene que ver con esta historia que te voy a contar. Sí, ¿y tú la recuerdas a ella? Sí, porque ya te había contado una historia con Rosita, mi amiga Rosita. Sí, que es una niña muy linda y muy obediente. Rosita le gusta salir a pasear al parque. Y entonces un día ella dijo, bueno, me voy a pasear al parque, ¿no? Pero ella quería ir al parque para observar cosas. Pero, ¿qué cosas puedo observar? ¿Qué cosas podemos observar, Rosita? Y Rosita dijo, bueno, voy a ir al parque a observar qué cosas hay arriba y qué cosas hay abajo. Entonces, Rosita se fue a pasear al parque. Llegó al parque y se paró y dijo, ahora voy a observar. Miró hacia arriba y lo primero que pudo observar, Rosita, fueron las nubes y el sol. Rosita siguió observando y miró un hermoso árbol y arriba del árbol había unas manzanas. Rosita, muy emocionada, continuó observando y vio que venía un pajarito volando. Volando, 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 y se puso arriba del árbol. Entonces dijo, el pajarito está arriba en el árbol. Rosita continuó observando qué más podía ver arriba. Y de repente apareció volando una mariquita. Y la mariquita volaba, 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 y se colocó al otro ladito del árbol, donde estaba casi el pajarito. Entonces la mariquita estaba arriba también. Rosita seguía mirando, observando qué más había arriba. De repente, Rosita miraba, venía volando una mariposita. Volaba la mariposa, volaba, 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 y se puso por este lado, arribita, en el árbol. Entonces también estaba arriba en el árbol. Rosita continuó mirando y dijo, ¿qué más habrá? A ver, voy a continuar viendo. Vio que se acercaba una abejita volando, 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 y se paró por aquí. Estaba volando, se puso volando por ese lado. Estaba muy arriba. Continuó observando y vino su amiga de la abejita. Otra abejita volaba, 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 y se colocó en este lado. Estaba volando. Entonces Rosita dijo, uy, todos ellos están arriba. Y ya no había nada más arriba. Dijo, ahora voy a mirar qué hay debajo, abajo. Rosita observó nuevamente y vio que había manzanas. ¿Cuántas manzanas? Una, dos, tres manzanitas. Rosita siguió observando qué más podía haber abajo. Y observó que había una pelota de muchos colores que estaba abajo. Mirado, quería seguir buscando más cosas. Y entonces Rosita al final observó que también me había mirado que había un perrito. Un perrito dálmata blanco con sus manchitas negras. Rosita, muy emocionada, regresó a su casa muy feliz porque había aprendido qué cosas habían arriba y qué cosas habían abajo, chicos. Y entonces Rosita dijo, la próxima vez voy a ir al parque para poder observar otras cosas y aprender más. Entonces, el día de hoy, chicos, nuestra amiga Rosita, hemos aprendido las cosas que hay arriba y las cosas que hay abajo. Espero que les haya gustado el cuento, mis niños preciosos. La actividad del día de hoy es que realices en tu hojita de aplicación las cositas que hay arriba y las que hay abajo. En casita también podemos ver. Por ejemplo, yo arriba, ¿qué tengo? Tengo la palabra alegría, tengo los números. Y qué cosa está debajo, los animalitos que tengo aquí. Sí, exacto, chicos. Entonces, vamos a terminar con esta cancioncita con nuestra amiga Rosita. Nos despedimos, chicos. Abajo. Vamos, Rosita, bailando. Baila, chicos. Abajo están mis pies. Abajo se toca el suelo. Muy bien, chicos. Nos va la siguiente clase. Cuídense, chicos. Espero sus toreaditas en la plataforma. Ahí están las cajitas de aplicación para los que no cuentan con el libro. Chao, chicos. Nos vemos en la siguiente clase. Cuídense. Cuídense.